Es totalmente gratis, ya se baila, baila, se vale gozar Vámonos rápidamente a darle comienzo con el rico servocito Y eso es, la cumbia Con la fuera salamón le damos comienzo en esa noche mis amigos Rico servocito los timbales, respíquenle bonito Y vamos a bailar, vamos a gozar Así que buena noche, buena noche familia A ver mi carnalito rico chamaco Vámonos bailando, vamos a gozar ¿Qué dijo? Buenas noches, buenas noches, buenas noches Recuerden señoras y señores Que dijo, que da el sabor, que da la alegría Que se chula, que da el sabor, que da la miel ¿Qué dice el bueno chamaco? Super alejante los teclados como dice Y en los timbales tenemos en mi carnalito Él es Ángel, respíquenle bonito Super alejante los teclados en esta noche Vamos a bailar, vamos a gozar La fuera salamón le dice así Saludos para la familia Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mira que llegó La fuera salomé El ritmo de dos cumbias la fuera está bailando Hay que esa broca baila y se mueve la bandera Se nota que está buena y le pone esa cosura Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se baile hasta afuera? Compadre Juan, ¿cómo se baile hasta afuera? Salomé, compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Qué otra vez? Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mira que llegó, la fuera salomé El ritmo de dos cumbias la fuera está bailando Hay que esa broca baila y se mueve la bandera Se nota que está buena y le pone esa cosura Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se baile hasta afuera? ¿Cómo se baile hasta afuera? Compadre Juan, ¿cómo se baile hasta afuera? Me encanta, compadre, la bandera de la fuera Salomé, compadre Juan ¡Vamos! ¡Vamos, hombre, cabalón! ¡Vamos! Padre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se baile hasta afuera? Para mover los pies, compadre Juan Mi gato, compadre, la bandera de la fuera Salomé, compadre Juan ¡Y me voy! Compadre Juan, ¿cómo la ves?